...técnica, pero le ponemos amor, esfuerzo y toda la dedicación del mundo. Marisol Aguirre ganó el versus luego que Mariciel Loefio abandonara la pista por una lesión. ¡Paren, paren, paren, paren la música! ¡Fuertísimos! Muy fuerte esta semana, la verdad, pero bien, muy bien. ¿Cómo están las paletas doradas? Eso espero. Yampol Santamaría y Jesús Neira se enfrentaron en un duelo a ritmo de Lady Gaga. Ambos entregaron lo mejor de sí, pero jurado eligió a Yampol por unanimidad. ¡Puntos! ¡Yampol Santamaría, Carlos Alcántara! ¡Ya ha sido el duelo de mayor nivel que he visto hasta ahora, de verdad! Pero uno tiene que ganar. ¡Yampol Santamaría, Pachi! ¡Yampol Santamaría, un duelo buenísimo! A pesar de haber realizado difíciles piruetas, la bella Annalide Cárdenas no obtuvo la codiciada paleta dorada. ¡Ay, no importa! ¡Yo estoy feliz! Pero sí le ganó por unanimidad a Belén Esteves en el Versus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!